Contarles que Motobodega, Motobodega, ahora ustedes van a ver el anuncio, tiene las mejores motocicletas de alto cilindraje. Si usted quiere una moto de esas para darle la vuelta a todo Costa Rica con su novio y todo, Motobodega, ahora van a tener ustedes esas motos espectaculares en el anuncio para que ustedes la vean, para que llamen a mi buen amigo Arturito. ¿Vos sabes que Arturito Montero es un ícono del motociclismo latinoamericano? Con una Harley Davidson le dio la vuelta a Latinoamérica. A Latinoamérica. Dice, cuenta historias, por ejemplo, en los polos, que se quedaba enclochado ahí, él tenía que seguir porque venía a los lobos y todo. Bueno, pero él era por el reo. Aquí hay más de uno que se queda enclochado por otras cosas. Por otras cosas, sí. Como un amigo de nosotros que se le olvida poner los cintos. Los cintos, sí. Se enclocha un poquillo. Se enclocha, sí. Oye, pero yo estoy muy contento. Ya se va la cara, ya se va la cara. Yo estoy muy contento. ¿Por qué?